Bueno, con los padres organizamos el día 15 de abril hacer una fiesta de los 80, los 90 y los 2000 para poder recaudar fondos, como vos dijiste, para ir al torneo sudamericano que es en el mes de mayo donde van a participar las alumnas que durante el 2022 calificaron para llegar a este torneo. No solo el entrenamiento, sacrificio económico, viajar, competir en varias instancias, tener siempre los primeros puestos para poder acceder con la mejor calificación al torneo sudamericano. El torneo son 5 días en Buenos Aires, gracias a Dios, porque se iba a hacer en Misiones, pero lo cambiaron a Buenos Aires por la parte de kilómetros que teníamos que recorrer todos. Estar en Buenos Aires, dentro de todo tenemos toda accesibilidad por la parte de transporte. Pero bueno, son muchos días y es muy difícil manejarse en Buenos Aires. Y siendo nosotros del interior es como que también tenemos miedo a manejarnos en Buenos Aires porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, bueno, tenemos muchos días por delante, noches de hotel, tenemos el refrigerio, la misma inscripción que ya fue carísima pagarla. Bueno, y hoy nos encontramos con que a mitad de abril tenemos que cumplir con pagos para hacer este torneo, para acceder al torneo. Y bueno, tenemos que trabajar como lo hacemos siempre. La gente de Patín siempre está a la vanguardia de trabajar para que todos los alumnos puedan participar de los torneos que están en el año proyectado. ¿Cuánto sale el traslado de las chicas? Son 12, me decías. Ir y vuelta a Buenos Aires. El traslado a Buenos Aires en traffic, o sea, manejarnos en una traffic, porque después los hoteles están lejos de la zona de competencia, sale 311 mil pesos. Es muy caro solamente ya el traslado. Y realmente tratamos de buscar la forma de poder pagar eso trabajando y que ninguna nena se quede fuera del torneo por no poder acceder por la parte económica. O sea, el fin de la escuela de Patín siempre fue el mismo. Que todos puedan participar, tengan o no tengan la posibilidad económica. Bueno, vamos a la fiesta que el objetivo es recaudar fondos para que se pueda cumplir con este objetivo. Sí, la fiesta va a ser el día sábado 15 a las 23 horas en el Club River. Intentamos llenar el salón grande. Sabemos que todos tenemos ganas de divertirnos, pasarla bien un rato, con amigos, promos, con pareja. O sea, va a haber un sector diferenciado, que es para que la gente que quiera estar sentado y disfrutar de tomar algo y escuchar buena música. Y va a haber un sector de baile, obviamente con la bola de boliche. Y va a haber un sector de baile, obviamente con la bola de boliche.